The Capital VIP Plomo Entertainment Te invitan a una noche terrorífica Sábado 31 de Octubre Halloween Party Halloween Party Noche de disfraces Noche de disfraces Halloween Party Ven y vive la experiencia en The Capital VIP Con 4 mil dólares de premio para los mejores disfraces Primero, segundo y tercer lugar Además, a partir de la una de la mañana Tendremos lluvia de dinero en efectivo Dos mil dólares Dos mil dólares In The Mix DJ Taz DJ Fatboy Y DJ Perico Halloween Party 2015 Halloween Party 2015